Ok amigos, mientras espero una comida que se va a tardar de 20 a 15 minutos, les voy a enseñar lo que ando en mi cartera Hermes Ok, esta es la básica, uso esta porque esta me combina con tenis, con sandalias y con todo mi amor Y aquí puedo meter la cama, el clóset y el cuarto a los niños y pues ajá, caben bastantes cosas Así que vamos a empezar, miren ustedes, estoy esperando una comida y tengo que comer rápido porque tengo que ir al gimnasio Yo no sé cómo hacen esa gente que es fitness, pero yo tengo que comer antes de ir al gimnasio porque si no me desmayo, me tiembla todo Pero bueno, vamos a comenzar por esta bolsita de aquí, andamos una bolsita de algún dulce que me comí algún día Luego tenemos estas tarjetas, que por cierto creo que ando todas las tarjetas, son las tarjetas del Chele Por si usted no sabía, el Chele es mi hermano y hace trabajos de estoco, un montón de cosas hace usted Remodelaciones de exteriores, de interiores, ladrillo, chimenea, jardines, jupota, estos dotes del Chele no lo sabía Hace de todo, ustedes les voy a enseñar la tarjetita por si usted vive aquí en Dallas o en alrededores de Texas Y lo quiere contratar, puede contratarlo Este, que más les iba a decir del Chele Oh, espérenme, le voy a enseñar la tarjeta Ok, miren, esa es la tarjeta Hace de todo tipo, trabaja bien el Chele, fíjense Tiene bastantes años de experiencia, mi amor Así que ahí está el número de contacto Y díganle que van de parte mía para que no les cobre mucho No, fíjense que es consciente, en los precios es consciente Ok, luego en esta bolsa grande Tenemos de todo muchachos Ok, vamos a tratar de bajar el teléfono un poco Para ir sacando, no es que no sé dónde poner el teléfono Ok, parte 2 porque ya el video se hizo intenso Ok, vamos a tratar de bajar el teléfono